Desde ese día, el agricultor ha venido abonando a mi olivo, el agricultor ha venido dándole sal a la oliva, el agricultor ha venido poniéndome de escalón en escalón. Porque hay muchos que quieren crecer como la espuma, gloria a Dios, pero luego nos vemos a sí mismos. Muchos me dicen, tienes 30 años y todavía no estás pastoreando, tienes 30 años y todavía no estás en el ministerio de lleno. Y yo le digo, sigue tú, que yo voy como la tortuga, lento pero seguro. Yo voy como la tortuga, lento pero seguro. Después que el agricultor está trabajando en el ministerio, después que el agricultor tome las tijeras y comienza a colarme. Y hay muchos que se quieren colar a su forma. Y cuando el agricultor empieza a colar, ¡ay, como duele! Y cuando tú la permites, porque es que el agricultor estaba llenoso. Mádele que el agricultor estaba llenoso. Y comienza a colar de poco a poco. Y le comienza a dar forma a ti. Y tú comienzas a ver que cuando tú mandabas a colar a otro, te recortabas mal. Pero cuando el agricultor de agricultores te empezó a recortar, ¡qué cosa viva! ¡Qué cosa viva! ¡Gloria que vive! Y comienzo a darte forma. 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 ¡Qué lindo! Cuando el agricultor comienza a colarnos y nos da la forma que tanto nosotros, quizás no entendemos el por qué nos pola de esa forma. Porque hay mucha gente contendiendo con el Señor. Hay mucha gente que no entiende el por qué el Señor le da de esa forma. Y se pasan peleando con Dios. Deja que el agricultor lo haga de esa forma, porque es la mejor forma. Deja que el agricultor lo haga de esa forma, porque es la mejor forma. David dijo, yo estoy como oliva verde en la casa de Dios. Para aquellos que han perdido la sabía, les tengo una noticia. En Oseas, capítulo 14, dice, Y brotaré rocío. Brotaré un rocío para cada amigo. Arte lucha. Y se extenderán sus ramas. Y será su gloria como la del olivo. Y perfumará como el Líbano. ¿Qué pasa cuando atacamos esas enfermedades a tiempo? El árbol comienza a crecer. Echar flores. Pero hay algo que pasa en el invierno con la sabía en el árbol. Y es que la sabía detiene su circulación sobre el árbol en el invierno. Pero en primavera. Un rápido nota que llegó la primavera, ¿por qué? Porque es cuando la sabía trabaja más rápido. ¿Del qué año el árbol ha estado subido? ¿Cuánto año el árbol ha estado subido? ¿Qué tú ves en primavera que te hace ver que estás en primavera? ¿Tú sabes que en invierno qué pasa? La sabía se detiene porque se cae la soja. Y tú ves los árboles secos. Pero cuando llega la primavera, tú rápido lo identificas. Porque de la misma forma que se detiene en invierno es cuando en primavera trabaja más rápido la sabía. Y florece. Y esas flores y esas hojas hermosas. Yo he visto árboles de colores violeta, rosa. Aleluya. De diferentes colores en los Estados Unidos. Cuando llega la primavera. Y en una ocasión le dije, oye mami, llegó la primavera. Mira qué árbol tan hermoso. Aleluya. Un color violeta, algo hermoso. Porque llegó la primavera. A veces el árbol de oliva tiene que pasar por el invierno. Pero no te preocupes, que se acerca la primavera. Se acerca la primavera. Salve a ver cogiendo este micrófono para allá. Estamos terminando. Salve a Dios. Aleluya. Job 14.7 Porque si el árbol fuere cortado, aún quedará de la esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Gloria. Si se envejeciera en la tierra, escucha. Su raíz y su trompo fuera muerto en el polvo. Aleluya. Al percibir el agua, reverdecerá. Aleluya. Al percibir el agua, reverdecerá. Oh, gloria a Dios. Lo primero y primordial en estas enfermedades es su prevención. Más que su tratamiento. También hay que tener en cuenta que todas las enfermedades que puede tener el olivo afecta en la calidad del aceite de oliva que se realice posteriormente. Disminuyendo su calidad. Contrarrestando las enfermedades que hacen daño a tu árbol. Señor, aleluya. Yo no sé si hoy tú estás identificado con alguna enfermedad. Yo no sé si a ti te está atacando el tumor en tu cuello que no te deja circular. Y tú me preguntás, ¿por qué yo no tengo ninguna enfermedad? ¿Y por qué no hay frutos? ¿Por qué no estás absorbando en tu vida que tu árbol comience a dar las aceitunas para el aceite precioso que Dios quiere dar? ¿Qué hay en tu vida que no permites que reverdezcas? ¿Qué ha marcado tu vida que no dejas que la sombra corra por tu interior? ¿Es que tú no sabes las luchas que yo he tenido? ¿Es que tú no sabes las guerras que yo he tenido? ¿Es que yo trato de levantarme y no puedo? ¿Es que quiero venir a la iglesia y se me hace que no tantas cosas que no puedo ir a la iglesia? ¿Qué está marcando tu vida? ¿Es que yo llevo 50 años y ya yo no tengo nada que dar? Tengo una palabra para los olivos que tienen más edad. Hay una palabra para los olivos que tienen más edad. Que dicen, ya yo estoy cansado, ya yo no puedo hacer nada, me duelen las piernas. Si se envejeciera en la tierra su raíz. Y su extremo fuera muerto en el polvo. Al percibir el agua, reverdecerás. El servista también dijo que justo florecerá como la parmera. Crecerá como cebra en el Líbano plantados en la casa de Dios. Que los santos de nuestro Dios florecerán. ¡Aleluya! No van a crecer en mejor lugar que en la casa de Dios. ¡Aleluya! No van a crecer en mejor lugar que dentro de los satios de Jehová. ¡Aleluya! Aquí es donde el justo va a florecer. Aquí es donde el justo va a comenzar a dar frutos. Aquí es donde el árbol en poliva. ¡Aleluya! ¡Va a dar ese aceite que hace falta! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pastor, estamos viendo, me preocupa algo, estamos viendo muchos tipos de aceites, pero que no hay pureza en ellos. y el aceite si no es de buena calidad a mí si yo lo compro beti no me gusta más ninguno porque el aceite tiene un saborcito ¿verdad? ahora vienen unos extra virgen con los sabés medio jarros ¿no lo has probado? y que así hay aceite así en nuestro hay muchos árboles que quieren dar aceite pero tú notas que los aceites están contaminados y todo el mundo le sirve al Señor y todo el mundo es predicador y todo el mundo es ministro pero cuando tú notas su aceite su aceite está contaminado como que no hay algo puro como que no hay pureza como que no hay santidad aleluya por eso es necesario contrarrestar las enfermedades a tiempo para que tu aceite sea de buena calidad aceite para que el aceite para hundir tus hijos cuando estén pasando por pesadillas el aceite para hundir tu familia tu casa el aceite para que cuando el enemigo te vea llena de aceite diga dónde le tengo que huir a esta porque esta tiene un aceite que verdaderamente es puro de dos de dos de dos hay muchos aceites que quieren imitarnos pero no pueden imitarnos porque el aceite aleluya que viene de un fruto limpio bueno es un aceite de alta calidad hay gente que tiene que ver que venga el evangelista putriaco y le descame la botella de aceite y le diga que yo tengo un llamado y la cuestión del trueno es que han venido 100 de 117 evangelistas y le han dicho lo mismo y siguen en el mismo lugar y puede venir y te pueden decir vaso mío tienes ministerio y aleluya santo Dios él vive y y te vas a ir a buscar profecía y te vas allá a buscar profecía chicos si ya tú sabes lo que Dios tiene contigo deja de estar buscando profecía y comienza a caminar cuando Jesús le dijo a los discípulos va a ser al otro lado ¿tú sabes que se levantó una tempestad en el medio del mar? amado Dios me canta andando sobre esa llama santo hay poder y me da gracia porque había 12 discípulos en la barca y cuando vieron el fantasma de Elisa todos asustaron pero pero Pedro dijo ese yo lo conozco ese yo sé que es el olivo original ese es el olivo de los olivos ese que viene por ahí quiere un poder supremo ese que viene por ahí quiere algo especial y cuando vio un maestro me dijo maestro maestro si eres tú manda que yo vaya aquí sobre las aguas ¿sabe lo que prefirió ser Pedro? prefirió ser un perro que quedarse en la barca con una palabra oh aquí lo me entendieron oh aquí lo me entendieron prefirió ser un perro que quedarse en la barca con una palabra oh aquí lo que en la barca con una palabra Gracias.